¿Cómo obtenemos la energía? Martes 23 de febrero del 2021 Hidroeléctrica, eólica y nuclear son tipos de centrales generadoras de energía eléctrica. Los componentes de una central hidroeléctrica son generador, transformador y turbina. La energía geotérmica es el tipo de energía que se genera con el calor de la tierra.